Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Hard Go! En el capítulo anterior vencimos a Karen Y en este episodio vamos a estar enfrentando al campeón Antes sí, quiero obviamente sanar a todos mis Pokémon Esta va a ser la pelea más difícil de todas No sé por qué no puedo moverme ahora Estoy algo nervioso Vamos a revivir a los que cayeron A Anfaros y Feraligar Quizás tendremos que usar ítems, aunque no sé, no estoy seguro Va a ser una batalla dura, va a ser una batalla dura Hay que estar preparados Vamos a usar la superposición ahora Tenemos Anfaros Este video va a ser largo Por si acaso, como es el final del juego en teoría Va a ser un video largo, así que preparen las Popcorn Comprense una buena bebida Un buen vestible Y va a ser la hora de disfrutar Creo yo Ya, tenemos todo esto Y quiero ver Si Puedo A Dragon Cloth lo pueda vender Arcanine No Feraligar lo va a vender Pero No, que si no voy a Tendría que sacar No Si Tendría que sacar a ¿Cómo se llama este Pokémon? A este ataque El único ataque Mordía hielo Dragon Pulse Creo que esto lo puede vender Arcanine Si, lo puede vender Ya Vamos a venderlo Fueguito Va a vender este ataque Va a olvidar el take down Porque la verdad no lo está usando 1, 2, 3 y Puff Ok Ya Dicho sea eso Hay que Amfaros Va a ir primero Bien Y vamos A la batalla final He estado esperándote Agnoid Sabía que tú Con tus habilidades Eventualmente Llegarías hasta aquí No hay necesidad De palabras ahora Batallaremos Para determinar Quien es el más poderoso Nosotros dos Nosotros dos Como el Pokémon Como el entrenador Más poderoso Y como el campeón De la liga Pokémon Yo Lance El maestro dragón Acepta tu desafío Batalla final 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 Ok Batalla final Contra Lance El campeón De la liga Va a partir con un Yara Nivel 46 Azote Pulso dragón Cascada Y colmillo hielo Descarga Ok Vamos a hacer cascada Es más rápido Que Anfaros Todos son más rápidos Que Anfaros Descarga Debería acabar con él Ya que Tiene tanta debilidad Como agua Como volador Que Buena esta parte De la música Ok Voy a mandar uno De su Dragonite Tiene tres Dragonites Por eso es que es tan difícil Vamos a No Vamos a Mandar a Fueguito Ve Fueguito Va a ser su Dragonite Nivel 50 Es un poco más poderoso Ataque en velo sagrado Hiper rayo Llamará Y enfado Vamos a usar pulso dragón Porque va a ser súper efectivo Vamos Algo de daño Un poquito más de la mitad Por favor Wow Ni siquiera la mitad Vamos a usar velo sagrado Ok No la va a matar Y tiene la Vaya Sidra Como su poco más fuerte Tiene la Vaya Sidra Enfado Esta ataque quita mucho Es la gracia de este Dragonite Aguántalo Ya Puso dragón Y sac Por lo menos vamos a acabar Con su dragón Ahí más fuerte Adiós Bien Perfecto Bien Esto ya facilita Facilita las cosas Imagino que ahora Vamos a mandar a Aerodactyl Vamos a poner a Papila contra Aerodactyl Vamos a mandar a A ver A ver ¿Qué ataque tenía? Tiene tierra Por este poblador Así que no importa Vamos a usar la Feralidad Está difícil esta cosa Muy difícil Aerodactyl Nivel 48 Con ataques Colmillo Rayo Avalancha Golpe aéreo Y triturar Vamos a usar surf Es más rápido que yo Y tiene colmillo Ya Rayo Aguanta Religar Bien Ah Retrocedió Que mal Que mal Que mal Que mal Que no retroceda de nuevo Que no retroceda de nuevo Ya Surf No creo que lo mate De una O si? No Ya Va a usar Eso Full storm Que bueno Que bueno Que lo hicimos Gastar uno Es bueno Hacerlo gastar Los dos Los full storm Rápidamente De hecho No nos vamos a cansar A hacerle No Traligar debería aguantar Este golpe Apenas Podría aguantarlo A menos de que sea crítico Perfecto No retrocedas Se paralizó Pégalo Vamos a hacer nuestra Previa jugada Y vamos a usar Un full storm Tan 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 Porque pa Eso Los compré Lo cual Nos va a permitir Usar Surf De nuevo Es mejor Mejor asegurarse Usando items Si uno puede usarlo Lo usa Después de todo Él también los usa Ven Creí yo que me tenía Así que uso triturar Y me bajo La defensa Esto va a ser Neceso Ah ya Surf Un don del funk Me va a quitar más Que la otra vez Pero no creo Que me quite 129 Me va a dejar Como con 40 De vida 57 Ok Surf Ok Va a mandar A un dragonite Eh Ya Mandamos Fugito de nuevo A ver Que va a mandar Tiene dos dragonite Que son de nivel Exacto mismo nivel Así que es difícil Uno tiene Onda trueno Hiper rayo Trueno Carga dragón Y el otro tiene Onda trueno Hiper rayo Ventisca Y carga dragón O sea Uno con trueno Y otro con ventisca Si es que el que tiene trueno Por eso no quise Yo creo que es el que tiene trueno Porque es el que sería fuerte Contra fea ligar Así que Usemos Pulso dragón La quita un poquito Más de la mitad Trueno Vieron El que tenía trueno Yo creo que se acabó Fuequito por hoy día Así Ya Vamos Como tiene trueno Vamos a mandar a alguien Usamos poison ya Uh, Dragon Rush Eso es Cargadragón Aguántalo Bien, eso es lo que quería Ta 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 Ya, ahora va a usar Ah, no, se ha muerto Lo que tiene poison, ok, perfecto Ahora va a mandar A su otro dragon, ahí Al que tiene Ventisca a mandar A ver, vamos a dejar a Nidoki Vamos a usar Toxis Bien, lo esquivo Excelente, ya Con eso el siguiente Pokémon va a quedar envenenado Así que usamos Poison Jab Aunque yo creo que se va a acabar aquí con el ataque de hielo Va a ser súper efectivo, yo creo Sí Ya Ahora vamos a poner a Umbreon Y con Umbreon vamos a aprovechar de sanar a A Fraliga, para eso lo tenemos Para eso tenemos a Umbreon, para que aguante mientras yo sano a los otros Pokémon Me supone que Umbreon puede aguantar harto daño Wow, no tanto Wow, no tanto Ah, que fue crítico No, no me puede hacer nada Ok Otro crítico Wow Dos críticos seguidos Vamos a mandar a Fraligar Usar Mordida Hielo Sabía que usaron Daturno, sabía que iba a usarla Maldito T Anyone Pero pegalo Que se va a ligar E' Eso Menos mal que falló el Dragon Rush ¿Cuánto le quito? No creo que más de la mitad Sí, más de la mitad Pero creo que es crítico No Perfecto Sabía que usaba el full restore De haber usado yo también uno para quitarme el parálisis Pero no importa, no importa Perfecto Creo que tiene dos nomás No, tenía tres Ya, hicimos que sale todo el full restore Ojalá no se paralice ahora Fraligar, bien Hasta ahora el parálisis no ha hecho mucha diferencia Está difícil esta pelea Ya, ya vamos por los diez minutos de video Ya, Dragon Rush Yo creo que Fraligar lo aguanta A menos de que sea crítico Perfecto Bien Bien, perfecto Chao Dragonite Vamos a mandar a Charizard Así que vamos a dejar a Fraligar Tiene un Charizard 48 Tajo aéreo Colmillo Igneo Garra Umbria Y Garra Dragón Vamos a usar Este ataque Tajo aéreo No debería Vencerlo Zorf, bien Podría ser el final este Si es crítico Yo creo que lo voy a dejar en rojito Wow No, lo mató Lo hizo Añicos Y Traligar nivel 51 Vencimos al campeón Lance Se acabó Pero es un sentimiento extraño No estoy enojado de haber perdido Estoy feliz de haber sido testigo del crecimiento de un nuevo campeón Soy Lance Hablo así Phil Te has convertido en verdaderamente poderoso Aknoe Tu Pokémon Ha respondido a tu fuerza Y entendimiento a la naturaleza O sea O tu naturaleza Mejor dicho Tu naturaleza Ganadora Como entrenador Seguiré creciendo fuerte Con mis Pokémon Ya Me duele La garganta Llegó Rosemary Oh no Se acabó todo Profesor Oh Si no fueras tan lento Ah No Ha pasado A tanto tiempo Sin duda Te ves más impresionante Tu Tu conquista De la liga Pokémon Es simplemente fantástica Tu dedicación Confianza Y amor Por los Pokémon Ha hecho que esto Sea posible Tus Pokémon Fueron muy genial También Porque creían en ti Como entrenador Ellos perseveraron Felicidades Aknoe Vamos a Darle una entrevista Vamos a Entrevistar al nuevo campeón Esto está Volviendo Algo muy molestoso Aknoe ¿Podrías venir conmigo? ¿Eh? ¿Lo hace serio? Soy Batman No Espera No le hemos hecho La entrevista Es como Batman Lance Tiene la capa y todo Le falta el traje nomás Ha sido mucho tiempo Desde que vine aquí La última vez Esto es donde Comemoramos a los campeones Pokémon de la liga Por toda la eternidad Sus Pokémon Con coraje Son Sus Pokémon Con coraje También son Introducidos Aquí hoy Somos testigos Del crecimiento De un nuevo campeón Un entrenador Cuya compasión Y confianza A los Pokémon Un entrenador Que ha sido exitoso A través de la perseverancia Y la determinación El nuevo campeón De la liga Que fue hecho Para la grandeza Aknoe Déjame registrarte a ti Y a tus compañeros Como campeones Ok Ok no hace el sonido Acá pero Todos los Pokémon Nuestros Son parte de la liga Amparos Jueguito Arcanine Obviamente Este Pupitar Que no hizo mucho Bueno Usó su titular En una batalla Hay que darle Hay que darle crédito A Pupitar Obviamente Este no es el final Del juego Falta muchas cosas Que ver en este Pokémon Y que vamos a estar Haciendo también En los siguientes episodios Así que Esta aventura No acaba acá Aún falta Bueno Otras cosas Sorpresas Que van a estar pasando A través del juego Después de terminarlo Así que Decirle eso Igual Aquí se termina Digamos La parte principal De la historia La parte A lo que Uno normalmente Está acostumbrado Y Como vienen los créditos Bien Felicitaciones El campeón de la liga Woo 56 horas Pero en realidad No son 56 horas La verdad Dejé mucho tiempo Prendido El juego Está grabando Y se vienen Los Creditazos Oh wow Bueno Agradecer a todos Los que están viendo Los que vieron Este Este let's play Va a seguir el let's play Pero Nunca está de más Agradecerles A todos Y no hay mucho Que decir Que sigan viendo Mi canal Que se vienen Nuevas cosas Estoy trabajando En un par De nuevos proyectos Que quiero Ojalá Que salgan a la luz Prontamente De aquí a marzo Espero tenerlos Todos listos Para Para empezar Una nueva etapa En la vida Del let's player Y seguir avanzando Realmente Yo creo que esto He tratado De tener Harto Harto énfasis En la calidad De los videos Más que en la En simplemente Jugarlos Tanto en el lenguaje Que uno usa Tanto como en el En las lecciones Del juego En como jugar El juego No jugarlo Simplemente por jugarlo Sino que también Mostrar Por qué está el juego Aquí Que es lo bueno Del juego Que es lo que le falta Y la verdad Este es un juego Bastante completo Va a ser de Pokémon Bastante completo Tiene una historia Bastante atrapante Y Es uno de los Pokémon Más difíciles Que se han hecho Hasta la Hasta la época Hasta la fecha Bueno Pero volviendo al canal Se vienen nuevas cosas Se vienen nuevas cosas Así que estén atentos Al Facebook Estén atentos Al mismo canal Cualquier cambio Se los voy a estar avisando Al momento de la salida Estoy trabajando En un video de Pokémon Un video de De entrenamiento Pokémon Que quisiera mostrarles Ha Ahí a veces Soy Qune Así que Hay que estar atentos No mal A los videos No sé cuándo van a estar No van a estar Porque Necesito primero irme A mi A donde yo estoy Normalmente en el año Aquí estoy en la casa De mis padres Que La verdad No es muy buen lugar Para grabar Y hacer esas cosas Así que cuando vuelva A donde normalmente estoy Todo va a ser más fácil Más fácil Y mejor Mejor Y más fácil Así que Mientras sigamos viendo Los créditos Donde salen todos Los entrenadores El equipo Rocket Maldito sean Equipo Rocket Maldito sean Ah Ese ha atrasado Ah Que chistoso Ah El equipo Rocket Ha sido vencido otra vez Oh Yo y Lance Atacamos a todos Destruir Tan 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 El alto mando Y eso Este no es el final Del juego La verdad es que No me queda mucho más Que decir Son bien largos Los créditos Aunque ahí está Oh Se fue Lance Y dijo Yo te respeto Te respeto Sobre si voy a estar Jugando otro juego Mientras estoy jugando Este No creo Voy a estar sacando Unos videos especiales Como dije Es muy difícil Para mi grabar Fuera de mi entorno Así que por eso Que estoy intentando Sacar los videos Lo más posible Y en el futuro Sacar más Aunque me parece Que en marzo Que se vienen Un montón Montonsísimos De videos Y ese es el final Y con esto Volvemos a la A la ¿Cómo se va? A la pantalla de título Oh 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 Me había equivocado en algo Perdón Y así que en el próximo episodio De Pokémon Hard Gold Vamos a estar Continuando nuestra aventura Nos vemos en aquella ocasión Adiós Adiós Gracias por ver el video.